Hola, muy buenas a todos, soy Misteretrex y esto es Spiro 2, episodio 20, ya estamos en el 20, hombre Y bueno, estamos aquí en Tundra Invernal, si no me equivoco, creo que se llama así, no estoy seguro Y bueno, aquí tenemos el Lora Oh, lástima Si quieres reunir suficientes esferas, podrás recuperar el cristal de potencia de Ripto y podremos enviarte a las tierras del dragón Vale, ¿cuántas esferas necesito? Dímelo No podemos enviarte a las tierras del dragón hasta que tengas suficiente la esfera, te voy a ayudar a activar el superportal y también a entrar en el capi Vale, pero ¿cuántas esferas necesito? ¿Cuántas? Uy, aléjate de mí Vale A ver Esto Esto parece sensible a algo ¡Bosque verano! Y ahí No sé qué Aquí hay cosas ¡Ajá! Vale Esta caja Esta caja Aún no la puedo abrir Seguramente ahora Eh, Ricachón me querrá vender la habilidad o algo ¿Qué? ¿Me quiere vender la habilidad o la puerta? Bueno, Espiro En realidad es muy sencillo Solo me queda una cosa por enseñarte Y como todo lo bueno no es nada barato Capullo Mil Es que Es que te reventaba la cabeza contra esa puerta que tienes ahí detrás Golpear con la cabeza es muy fácil Solo tienes que saltar y pulsar el botón triángulo Lo sé Saber golpear con la cabeza te será muy útil Para cosas que antes parecían imposibles Recuerda Salta y luego pues la tengo buena suerte Vale Bueno, pues eso tenemos Y por ejemplo aquí ¿Eh? Voltaretas Y para abajo Nos llevamos una joya Y rompemos la piedra O roca O como queráis llamarla Y a esta distancia pues no sirve de mucho Pero a esta sí Bien Vale Ahora Toma ya Ese combo bueno Vale no Creía que estaba más cerca Ahí En esta ¿Veis que tenía la Diana ahí encima? Pues es para eso Vale Ahora vamos aquí Wey Ahí Wey Soltamos por aquí Le pegamos una joya por aquí Cogemos la joya Wey Ole Y Bum Una esfera Ole Claro Con razón era más grande Porque era especial Siempre Si algo más grande Es que tiene algo especial Eh Tom Bien 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 Pero no quiero joyas Quiero esferas Bueno Me tendría que contentar De momento Con las joyas Que luego ya Ya veremos las esferas Vale Estoy patinando Estoy patinando Vale ya Ya se me va la flapa Vale Pillamos las joyas Espera profesor Que no quiero hablar contigo Me llevo esta joya Y ahora Venga Bien Bien Me consuela ver que has conseguido tantas esferas Mi portal de alta tecnología te transportará a los templos de las nubes Que bonito Bueno Pues parece que tengo Unas cuantas Pero no las suficientes para Ricto ¿No? Porque si tengo las suficientes para Ricto Jeje No creo que Las tenga Ni de coña Vamos Mira Si aquí hay Segunda parte del mundo No hay No hay ni siquiera Ya la puerta No 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 Segunda parte del mundo Vale 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 Uy Ah vale Esto sería el portal de Ricto O No sé La verdad es que es un portal grandote Y como antes he dicho Si es grande Es que contiene algo especial ¿Y qué habrá de especial? Pues no sé A lo mejor la batalla contra Ricto No sé Supongo ¿Y esto? Anda Lleva a otro lado Otra vez el profesor ¿Qué quiere? Ah Espiro Ah Espiro Tan cerca de el lejos Al mismo tiempo Este portal es tan quisquilloso Que necesitarás más esferas Para poder usarlo ¡Ricto! Pero si tengo 15 Hijo de perra No me digas que tengo que conseguir Todas las esferas Para Para Luchar contra Ricto Tu madre ¿Eh? Tu madre Eh A ver Vale Y nos damos A ese portal Y escalamos ahora Por todas estas escaleras Tan bonitas Ahora Ahora por aquí Quiero Quiero joyas Quiero joyas ¡Ay! Joyas Joyas ¡Ay! ¡Ay! Joyas ¡Cuanta joya! ¡Oh! Aquí está el hora ¡Hola! 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 Bonita Y esto Joder Venga ahora ¿Qué quiere? Ricto no es exactamente Un valiente Se ha encerrado Detrás de la puerta El profesor cree Que solo podrá abrirse Con una gran colección De esferas Yuti Cuarenta Bueno Podría ser peor Espero que cuarenta No sean todas las del juego Pero vale ¡Ey! ¡Ey! Esferita Que va para mí Vale Tenemos dieciséis Bueno Bueno Ey ¿Y esto? No lo había visto Vale 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 Me había parecido Ver una de cinco Desde ahí arriba Ajá Aquí está ¡Ey! ¡Pum! 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 ¡Uey! ¡Pum! 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 A ver A ver Y ahora Vale Sí Se puede pasar por aquí Un portal que se abre con joyas Eh Que me dejes Vale Venga ¿Qué quieres ahora? ¿Te gustaría una última aventura por la autopista, Espiró? ¡No es tan caro! ¡De verdad! Vamos a ver ¿Cuánto? Ah ¡Doscientos! Venga Sí Buena elección Apuesto que un dragón tan veloz como tú Superará Recuperar el dinero rápidamente En realidad Eh Ah mira Sí Hay una esfera Bueno Pues En el caso de que no tenga las 40 Cuando pase por aquí Pues sí Pues sí que Recuperaré el dinero Como tú dices Mamón Eh Vale ¿Alguna cosa más? Tiene que haber por aquí ¿No? Por ahí he pasado Sí Pero ¿Qué había? Porque ahora no me acuerdo ¡Vuela! Ajá Aquí era la cueva de hielo esta Vale A ver Y A ver Que no vi Que aquí no había puerta ¿No? No vale Entonces Por aquí Ahí Ahí Vamos Tú puedes Tú puedes Eh No hay nada Oye Pero ¿Cómo bajo? Hacia aquí abajo Para Bueno Un momento Aquí está esto Que seguramente Servirá de algo A ver Oh Vale Subimos más De lo que creía Pero para Para llegar Ahí arriba Me está Tomando El pelo Bueno Vamos a mirar Que Vale No vamos A mirar Es que hay buena esfera Encima Las mismas monas Se esconden Y se ponen a sonar Ahí Venga Cógeme Cógeme Guarras Wey ¿Habrá algún suelo frágil Por aquí? Pues no lo sé Sonáis demasiado Perras Ahí Vale Vale Pues oye No sé No es que aquí No hay nada más Que el portal Bueno Pues Parece Que esto ya O sea Que el Ir mirando Aquí en el mundo Principal Ya ha terminado Sé que hay una esfera En un sitio Pero no sé Cómo llegar Por lo menos De momento Entonces Pues Lo siento A ver A ver ¿Dónde era eso? Porque a lo mejor Yendo así Era por aquí Sí Sí Pero no No fue bueno Ni de coña No 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 Tendrá que ser Por ahí Arriba Supongo Vamos Lo intento Por un lado Por el que pueda Y a ver Que si no Si no lo pruebo No estoy contento Venga A ver Por aquí Vale Ya estamos aquí Salta Y Vuela A ver A ver A ver Que Está muy mal No 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 Para abajo Otra vez Lo he hecho Muy mal Lo he hecho Fatal Ay Ay Odio Estelar Vamos Estoy hasta Cansado Oye Ay Vale Intento esto Una vez más Y si nada Pues Oye Eso que terminamos Por ahí No 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 se puede No se puede Bueno Pues me voy Para la primera Fase La primera Que haré Que será Pues la que había Al lado de la puerta Principal Y luego Pues si me faltan Con Todas las de este mundo Pues ya Pues ya Iría A anteriores mundos Y Y recogería Es que suena Todavía A mi Bueno Pues lo dejamos Por aquí Delante del Pantano Místico Espero que os haya gustado Y hasta la próxima